Voy a enseñarte a completar el sector perdido, ya sea leyenda o maestro, súper rápido, en 7 minutos, o sea, puedes conseguir exóticos cada 7 minutos, o sea, rápido, rápido, la intro también es en rápida, ya terminamos, así que vamos allá. Las pruebas de Osiris han vuelto, si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa, un pase impecable, alguna de las armas, lo que sea, Blazing Boost puede ayudaros, no utilizan trucos ni cheats y... Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos y un 5 de 5 en Trotscore, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien, hacedme caso, he leído varias de las reviews y la gente está realmente contenta. Así que si os interesa, tenéis un link abajo en la descripción. Si os entráis ahora, tendréis un descuento de 5€ en el pase impecable de las pruebas de Osiris, link en la descripción. Que os traigo un pequeño vídeo para explicaros lo facilísimo que es completar el sector perdido cuarteles K1 en versión leyenda o maestro, eso ya depende del nivel que traigáis, como no, esta semana. Bueno, al menos ahora que está disponible hoy en particular, van rotando, en fin, esto os va a servir para en cualquier situación, ya sea leyenda o maestro y obviamente cuando esté disponible, ¿no? Para farmear exóticos, como os digo, se puede hacer en 7 minutos facilísimo y probablemente antes, ¿vale? Porque este fue uno de los primeros builds que preparé. Cualquier modo, traigo Stasis, ¿vale? No es esencial, ¿vale? Para lo que hago exactamente, pero le saco partido al hecho de que puedo congelar a los servidores de barrera, que a veces se ponen pesado protegiendo a los que tienen al lado y los que tienen al lado lo protegen a él. Luego, como veis, traigo Vigilia Nocturna, Adivinación de Tiku y Ametralladora Ligera Séptimo Serafien. Los mods importantes a los que les saco partido es Localización de Munición de Ametralladoras, Los Fusil Explorador Antibarrera, Arco de Sobrecarga, como no, Alcance Global, bueno, alguna de las células de Serafien aprovecho, aunque también se puede pasar sin ello. Tengo dos resistencias al daño de francotiradores, aunque, bueno, se pueden evitar. Y luego, como veis, traigo, bueno, tengo un par de mods más, Células Ardientes y Furia del Estratega, de las células, y luego Saqueador de Ametralladoras. Finalmente tenemos Extractor de Resonancia, que no lo usé mucho, pero al traer Stasis, pues me lo equipé junto con un Bombardero. En fin, lo más importante realmente son las armas, ¿vale? Ya veréis, tal y como las usé, el arco con el catalizador, como os comenté ayer, es muy, pero que muy bueno y es muy recomendable que lo consigáis cuanto antes, ¿vale? Porque esto me está yendo genial para hacer desafíos en solo, ya sea en sectores perdidos o casos, jugando solo cualquier cosa, me está yendo genial, ya veréis. Así que os voy a dejar con el gameplay de fondo en pantalla y, por cierto, si no utilizáis Stasis, os recomendaría, por ejemplo, la de vacío, ¿vale? Para haceros invisible. También, por cierto, podéis fijaros el elemento de la semana, bueno, del día, el sector en particular. Y si fueseis hechiceros, pues lo mismo, podríais poner Stasis o vacío, la subclase de arriba es mi favorita, ya la sabéis. Y luego, si sois titanes, pues vacío, el escudo, o también podríais poneros la de los martillos, como gusteis. Dicho eso, suerte con ello y os dejo con el resto del gameplay. Espero que te hagas un muy buen día, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, activa la campanita y os dejo con el gameplay. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!